Hablando de lo que vienen a ser los hechos de accidentes del día viernes 23, sábado 24 y domingo 25, podemos indicar que ha habido el siguiente número de hechos, colisiones, 14 colisiones. Estas colisiones han tenido un número de 55 heridos y 11 fallecidos. Esto ha marcado tendencia por el hecho de Calajahuira del día viernes, que ha tenido un número importante de fallecidos y de heridos. Después hemos tenido lo que vienen a ser atropellos, 8 atropellos con 7 heridos. También hemos tenido incundentamientos, 4 incundentamientos, 13 hechos de tránsito con un herido. Y hemos tenido un total de 36 casos de hechos de accidentes. Hemos tenido 63 heridos y 14 fallecidos. Vale decir el día viernes, sábado, sábado 24, domingo 25 y lunes 26. Son 10 fallecidos del caso de Calajahuira. 4 son por otros atropellos. Sí, ha habido 2 atropellos y otro hecho de tránsito. Bueno, en líneas generales, con lo que viene a ser la gestión del año pasado, hemos tenido una diferencia sustancial de hechos de tránsito. Lo que ha marcado tendencia, digamos, ha sido el hecho de Calajahuira. Calajahuira.